Pero en Paraguay, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas participó en diversas actividades programadas en ese país como parte de la visita oficial del presidente Enrique Peña Nieto a la República del Paraguay. Como integrante de la comitiva que acompañó al mandatario, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas formó parte de la reunión ampliada con el presidente paraguayo Horacio Cártez Jara, así como de la firma de convenios de cooperación bilateral, además de un encuentro que el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo con industriales del país sudamericano donde se planteó el interés de ampliar las relaciones comerciales y turísticas.